Y ahora, el rubro es tecnología de procesos en microbiología, y los finalistas son... Bioinductor Signum, de Rhizobacter Argentina, Sociedad Anónima. Es un producto generador de señales que activa procesos metabólicos en las leguminosas, como la nodulación, fijación del nitrógeno y mecanismos de defensa ante estrés biótico y abiótico. Esta cascada de eventos funcionales y beneficiosos garantizan una excelente nodulación, fijación y redundan en otros efectos positivos colaterales, garantizando incrementos sostenibles en los rendimientos. Rhizoblo Premium, de Laboratorios CKC Argentina, Sociedad Anónima. Se trata de un promotor de crecimiento de origen biológico, formulado con dos bacterias conviviendo en el mismo medio de cultivo. Una de las bacterias es el Asospirilium brasilense, que cumple la función de promover el crecimiento y fija nitrógeno atmosférico. Y la otra es Pseudomonas flurences, un promotor de sustancias que solubilizan el fósforo, haciendo que éste sea más asimilable para el cultivo. Y el curado ha decidido que el ganador en el rubro Tecnología de Procesos en Microbiología es... Rhizobacter Argentina, por Bioinductor Signum. Signum es un producto generador de señales que activa procesos metabólicos en las leguminosas, como la nodulación, fijación final del nitrógeno y mecanismos de defensa ante el estrés biótico y abiótico. Esta cascada de eventos funcionales y beneficiosos garantizan una excelente nodulación, fijación y redundan en otros efectos positivos colaterales. Garantiza incrementos sostenibles en los rendimientos. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación, al 0% de interés y vencimientos, en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios, desde BancoGarilla.com.br. ¡Gracias!